Empuja el sol, veo por la ventana, empuja el sol. Te vi llegando, dorada de río, de río dorado, empuja el sol. Basta de grises, corran las nubes, que empuja el sol y se abre el cielo. Brillan los mares, brillamos los dos. Empuja el sol, empuja el sol. Empuja el sol, empuja el sol. Empuja el sol, basta de grises. Corran las nubes, que empuja el sol y se abre el cielo. Brillan los mares, brillamos los dos. Empuja el sol, empuja el sol. Empuja el sol, empuja el sol. Empuja, empuja el sol, empuja tu corazón, también empuja el amor. Empuja, empuja el sol, empuja el sol, empuja tu corazón, también empuja el amor. Amén.